Bien, el cierre de tiendas Family Dollar ha sido el más reciente anuncio de Dollar Tree que deja un marcado impacto en el panorama minorista, en especial debido al creciente número de cierres, 600 en total. Este movimiento estratégico refleja una decisión fundamentada en una revisión exhaustiva de su cartera de tiendas con el objetivo de abordar las ubicaciones de bajo rendimiento y fomentar el crecimiento sostenible de la marca. Además del cierre de tiendas Family Dollar minorista de descuento, tiene previsto cerrar 370 ubicaciones adicionales de Family Dollar y 30 tiendas Dollar Tree al finalizar sus contratos de arrendamiento en los próximos años. En total, estos cierres planeados representan aproximadamente el 15% de las ubicaciones de Family Dollar de la compañía. Al menos al momento se desconocen las ubicaciones que se verán afectadas en el estado de Arkansas.